¿Qué pasó, ricos suaves? El día de hoy escogí este fondo lúgubre porque les voy a contar una terrible, terrible historia. Antes de empezar este video te voy a pedir que le des like para que le llegue una notificación por Twitter a los hijos de puta de AT&T y sepan que este video existe y sepan que el rico suave mayor está enfadado. Enfadado estoy. Les voy a contar, hace como unos 8 o 9 meses estaba cansado de tener un celular de pago, de esos que les tienes que poner recargas en el Oxxo. Ay, sí, yo tengo un celular de pago y qué. Así que decidí contratar un plan y dije, ¿qué opción será buena? Opté por AT&T, contraté un plan con un iPhone y estaba muy feliz caminando de la mano con mi plan, sonriendo, pasando la bomba, vaya. A veces el internet se acababa, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Hace aproximadamente unos 14 días sin contar, no, contando los fines de semana. ¿Sí, 14 días? Sí, 14. 14 días más o menos. Me hablaron por teléfono y me dijeron, hola, ¿qué tal, señor Ber? Le vamos a ofrecer un plan para que tenga un celular marca Huawei. Les dije, no, muchas gracias, estoy contento con mi teléfono, no quiero un plan adicional porque no tengo más dinero, gracias. A media hora me volvieron a hablar y me dijeron, hola, ¿qué tal, señor Ber? Le vamos a ofrecer un plan de AT&T que incluye un teléfono Huawei y se le puede dar adicional a su paquete si paga. Les dije, no, muchas gracias, no quiero ese plan. Ya me habían hablado y les dije que no, gracias. Como a las dos horas me hablaron y me dijeron, ¿qué tal, señor Juan? Porque también me llamo Juan, no solo Ber. Me dijeron, ¿qué tal, señor Juan? Le hablamos de AT&T y le estamos ofreciendo un plan para que tenga un celular Huawei. Les dije, no me interesa, gracias, bye. Al día siguiente me marcaron dos o tres veces, al que sigue otra vez, al que sigue como tres o cuatro días que cada dos horas recibí una llamada de esos güeyes. Iba al gimnasio y tenía una llamada, iba a comer y tenía una llamada, estaba en la intimidad y tenía una llamada, así que decidí bloquear todos los números de los que me marcaban. Ojo, me estaban marcando del corporativo AT&T, no de una empresa que trabaja para AT&T. Se lo tomaron como un pinche reto y decidieron empezarme a marcar de un número desconocido. Estaba porque decía, ¿quién será este desconocido? Y me decían, señor Juan, estamos hablando de AT&T, le estamos ofreciendo un teléfono. Y yo, no, que la gran putísima, no lo quiero. Muchas gracias, la gran puta que los parió. Me encabroné, me encabroné mucho porque ya llevaban como 10, 11 días, chinga y jode, chinga y jode, chinga y jode. Así que decidí hacerles la jugarreta de que a la próxima que me hablaran, les iba a contestar en giri gai. Para los que no saben qué es giri gai, es un lenguaje el cual tú inventas, no dices absolutamente nada, pero tratas de comunicarte, algo así como... A lo que el güey que estaba del otro lado me dijo, me dijo, señor Juan, ¿por qué habla como un idiota? Y yo encabronado le contesté, y me dijo, eres un idiota y colgó. Primero, me encabroné porque me colgó. Segundo, me encabroné porque me habló de tú, me dijo, eres, no es. Tercero, pues porque me dijo idiota. Así que decidí hacer la jugarreta mayor. Desbloqué todos sus números y hice esto que van a ver, muchachos, cada que me hablaran esos cabrones de AT&T. Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Ajá. Nos comunicamos que por el de AT&T, mi nombre es Marisol Peña. ¿Quién me escucha? Bueno, ¿me lo vas a escuchar? Amadoun, 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 angadoun, amadoun. ¿Conocó? Bien, bien por ellos, ya no me… Bello. sí bueno buenas tardes con el señor Juan una foto señor, comentarle que usted del área de promoción del corporativo de AT&T Mexico ¿verdad? si el día de hoy señor le queremos estar a conocer lo que es su nuevo plan señor ah ah a la gente anteriormente ya la habían llamado señor a Colgó No, es el primero que cuelgas Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Busca al señor Juan Maracas Ah, caracas, maracas, no se encuentra aquí, ¿eh? No es su teléfono ese Aquí no es su teléfono, ¿eh? Ah, ok, es Pepe Bye Hola, buenas tardes Ajá La señal es al ojo de D&T Fierro Fierro ¿Sí? ¿Fierro? Pariente Pariente Roberto ¿Cuál es la cuestión de D&T, señor? Fierro, pariente Hola, buenas tardes ¿Cómo estás, bien, bien? Sí, Fierro, pariente Fierro ¿Sí le funciona bien, bien? Fierrísimo Ah, bueno, bien, me alegra, señor Ahora bien El equipo que le brindó D&T ¿Cómo está funcionando, bien, bien? Fierro Fierro, pariente Fierro, pariente ¿Para él no se le ha saltado, señor? Fierro Fierro, pariente No sé si usted tiene conocimiento de los nuevos planes que estamos tratando de intentar, señor Fierro, pariente Fierro, pariente Fierro, pariente Fierro, pariente Fierro, pariente Sí, dos, dos que cuelgan Bien A ver, permítame tantito Permítame, permítame Ya, dime Gracias, señor No estamos comunicando de su compañía D&T Servió Ricardo Arellano ¿Cómo me dijiste tu nombre? Disculpa Sí, Ricardo Arellano Ricardo Arellano, vale, gracias Gracias, señor Bueno, en este caso no sé si hable comentario a Ricardo Oye, Ricardo ¿No te molesta que esté en el baño mientras hablo? Es que me agarraste cagando, güey Muy bien, sí, no se preocupe, señor No sé si te molesta usted No, 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 no te preocupes Dime Muy bien, señor No sé si dale y comentar Mamá, ¿me pasas el papel, porfa? No hay papel ¿Me pasas el papel, jefa? Oye, mamá No sé qué comí Creo que me dio diarrea Me siento bien mal de la panza Sí, ve Ve cómo estoy haciendo Ve Me duele Sí, dime, perdón Sí, no se preocupe, señor Miren, no te quería comentar ¿Qué por qué tienes? Sí, me gusta, disculpe Perdón, es que no te estoy prestando mucha atención Es que Me agarraste duro Sí, sí, sí Me siento muy mal, señor Ay, sí El calor, ¿no? ¿En serio? ¿En serio no hay papel, ma? Fuck ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues ahorita veo Una toalla o algo así Señor, seguimos en línea Ay, sí, espérame, espérame tantito Es que me voy a tener que limpiar con una toalla ¿Y qué le hago después a la toalla? ¿Me la tiro a la basura? ¿O la dejo aquí? ¿O la lavas? ¿O qué? Bueno La voy a tirar mejor No mames Tiene un elote la toalla No vuelvo a cenar elotes ¿Cómo? ¿Ya cómo se siente? Pues mal todavía, ¿eh? ¿Sí? Sí, es que sabes que ayer es en elote Ah, oye, oye ¿Te ha pasado que te reencuentras con tu elote después? Mire, pues bueno, esperando que obviamente se siga mejorando ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué fue lo último que dijiste, perdón? ¿Qué fue? Es que no entendí lo último que dijiste Ah, sí, señor Que le están condecorando El buen manito Con un equipo Galaxy J Ay, perdón ¿Con cuál equipo? El J12 Ay, no, no sé Uf 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 Oye, ¿cómo me dijiste tu nombre, perdón? Sí, este Servidor Ricardo Arellano, señor Ah, ¿de dónde me dijiste que me hablabas? De AT&T, señor Ah, ya Pero, ¿me marcas desde las oficinas de AT&T O de alguna empresa que trabaja para AT&T? Del corporativo directamente, señor AT&T México Ajá Y en este caso, señor Juan Pues bueno, más que nada estamos condecorando el buen manito de su cuenta Otorgándole sin ningún costo ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere, qué quiere decir condecorando? Condecorando Bueno, que gracias al buen manejo, señor, de su cuenta Más que nada, pues, estamos agradeciendo Estamos, digamos, la otra persona Dándole la oportunidad, señor De este equipo sin ningún costo Es un equipo Galaxy Obviamente usted conoce o ubica la marca, ¿correcto? Un Samsung Samsung Fancy Es un Galaxy J2 No, no he escuchado de los Fancy ¿De los qué, perdón? Samsung Fancy Es un Galaxy, señor Ah, Fancy Fancy no, Galaxy Galaxy Ah, ya Muy bien, señor Oye, Ricardo, ¿crees que me puedan hablar al rato? Ah, claro que sí O tengo una mejor idea ¿Me podrán no volver a marcar? ¿Me podrán mejor no volver a marcar? Muy bien, señor ¿Ya se habían comunicado con usted anteriormente? Eh, sí Como, como 10 días seguidos Como 4 o 5 veces al día por 10 días Ah, perfecto, señor Es que, ¿sabes qué? Sufro, sufro de, de esfínter De esfínter frágil Bien, señor Sí, mejor que, mejor que no me marquen, ¿va? Gracias, señor Sale, Ricardo Gracias, adiós Hasta aquí el video de hoy, Rico Suaves Por favor, denle like a este video Para que los de AT&T sepan que se deben de joder Y no se deben de meter con el Rico Suave Si quieren mandarles tweets de odio Mándenselos Seguimos con la semana Rico Suave Perdón Perdón por subir este video tan tarde Pero es que alguien atrás de la cámara Que ahora mismo está bailando Estaba grabando el video hace como 2 horas Y no grabó el audio Perdón Pero se le perdona Porque mañana es su cumpleaños Entonces no hay tanto pedo ¡Yay! Rico Suaves Muchísimas gracias Por haberme acompañado el día de hoy En un video nuevo Los quiero Rico Suaves Bye Can't touch this Can't touch this My